¡Muchas gracias! Sintiendo el calor bello de la gente cada vez que vengo. La gente está afuera, aquí, está repleto y reventando. Han estado esperándonos mucho tiempo. Y nada, gracias a la gente. Le mando un beso a toda la gente que nos apoya y nos quiere tanto. Gracias, Eric. Bienvenido. Gracias. Por acá está nuestra querida Michelle. Felices fiestas y bueno, nada, a dar todo de sí como siempre. No es la primera vez que venimos a Chincha, siempre estamos acá. Así que si venimos es por algo, porque les encanta lo que hacemos. Un super beso para el programa del show del Gran Kikín. Un beso de parte de Anita de Combate. También sube una temporada y ahora, próximamente, sale de Operación Triunfo. Les mando un super beso al Canal 10 y a toda la gente de Chincha. Les deseo lo mejor y felices fiestas. ¡Los quieren! Creo que bien, les mando un saludo, un beso enorme y suerte en todo lo que se les venga. Y Chinchísima gente de Chincha, que es lo máximo. Y para el Gran Kikín, la verdad que nos está pasando espectacular. Siguiente, se enganchó en su combate de 6 a 8 de la noche. Equipo Rojo, el mejor. Chincha, soy Mario Hart. Quiero saludarlos en una fecha tan importante como hoy, Fiestas Patrias. Y aprovechar para mandarles saludos a toda la gente de Chincha que sigue combate. Hecha del equipo rojo, del equipo verde. Todos somos una familia. Y en especial al Gran Kikín. Un abrazo, nos vemos. Para toda la gente de Chincha, gracias por el apoyo. Quiero hacerles acordar algo, que soy de un programa con Julián Zucchi. Se llama Cosa Seria, hashtag Cosa Seria, por Estudio 92, un programa de radio. Pueden escuchar a través de Cosa 92 en el dial de ICA, o si no, por internet en la página de www.cosa92.com. Y nada, un beso enorme, así nos podemos escuchar. Muchos besaremos mucho más cerca de 3 a 6 de la tarde en Cosa Seria. Así que, un beso para toda la gente de Chincha. Abraza a tu ídolo, abraza al ganador, abraza a tu ídolo. En el show de Kiki, los niños Zumba. ¿Cuántas? ¿Los van a avisar? 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 ¿Cómo dicen? ¿Luces saltas? ¿Luces bajas? ¿Luces saltas? ¿Luces bajas? ¿Tampo? ¿Mal es el dedo? ¿Tampo? ¿Mal es el dedo? ¿Tampo? ¿Mal es el dedo? ¿Mal es el dedo? ¿Mal es el dedo? ¡Eso es el dedo! ¿ santina? ¿Los van a avisar? ¿Los van a avisar? ¿Los van anundad? ¿No van a avisar o no van a avisar? ¿No van a avisar? ¿Los van a avisar? ¿Los van a avisar? ¿Los van anuncia? Carlos, un fuerte aplauso para los perritos, el más chiquitito. Perritos, recibe tu regalito, disco, polo, gorrito, todo es Zumba. Y espérame bajito para que te tomes tu foto con Zumba. Nuestro niño Zumba es... ¡Jolanda! Nuestro niño Zumba, aplauso. Víctor, recibe tu regalo y espérame bajito para que te tomes tu foto con Zumba. ¡Qué bebe! ¡Qué bebe! ¡Aplausos, por favor! ¿Dónde está el aplauso para nuestro ganador? ¡Jolanda! ¡Niño Zumba! Ahora sí, Jonathan, llévate tu bicicleta. ¡Llévate tu bicicleta, señoras y señores!